La verde mía eso te mata, te revive los recuerdos Me llamas solo pa' vernos y terminas siempre brincando encima de mí Y las ganas no me faltan, mami pa' comerte a besos Me llamas solo pa' vernos y terminas siempre brincando encima de mí Pa' no hablar mucha mierda esto sigue fluyendo Es que solo intento, baby, nada pierdo No ando con labia, monada de verbo Si digo lo siento es porque en verdad lo siento Ya vas sintiendo el efecto de la percocé Toda loquita va diciendo que me te ve Que no es otra simple groupie pero que de dé De lejos se veía que en la noche y en el día Sin el lighter te encendía Fanática de mi flow, bichote Ella de aquí ya no quiere ir Saber de mí eso te mata, te revive los recuerdos Me llamas solo pa' vernos y terminas siempre brincando encima de mí Y las ganas no me faltan, mami pa' comerte a besos Me llamas solo pa' vernos y terminas siempre brincando encima de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!